Esta canción va dedicada para nuestro amigo Pacho, con mucho cariño, La Chata. No tiene nada que ver contigo, pero te queremos mucho, Pacho, así que te la dedicamos. Por ti estamos cantando. Tú nos inspiras a ser mejores músicos. Ya, Pachito, esta va para ti. Espero que te guste. Y dice, un, dos, tres... Yo sé que nunca podré dejar de quererte una vez. Pues que aunque no puedas hablarme, sé bien lo que quieres decirme. No sé si pueda resistir, el tiempo lo sabrá decir. Pues que aunque no te tengo cerca, sé bien lo que quieres decirme. Y solo yo quiero, que seas mía otra vez. Y aunque lloré mi corazón, nunca te olvidaré. No. 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 Quizás te olvides de mí O quizás yo me olvide de ti Es que contigo aprendí No sé si a vivir o a morir Pero solo yo quiero Que seas mía otra vez Y aunque llore mi corazón Nunca te olvidaré No, no Pero solo yo quiero Que seas mía otra vez Y aunque llore mi corazón Nunca te olvidaré No No Te queremos, Pacho Saludos, bueno ¿Qué te pasa, Salmón? Ay, ay, ay Son mis hombres Ah, su madre Esta es la parte